1 septiembre, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto la Fiscalía General del Estado, FG, informó que detuvo dos implicados en el linchamiento de dos personas en Acatlán de Osorio, Petro Nilo N. y Manuel N., sin embargo, uno de ellos falleció como consecuencia de un padecimiento añejo. Según comunicado oficial, al cumplir con las órdenes de aprehensión en contra de presuntos instigadores, se detuvo a Petro Nilo N., y de inmediato fue trasladado para ponerlo a disposición del juez de control. Y agrega, otro de los asegurados, Manuel N., al momento de su detención presentaba un estado grave de cirrosis hepática y había estado internado en un hospital por lo que se decidió, en lugar de ponerlo a disposición del juez de control, llevarlo a un centro de salud de Acatlán de Osorio para estabilizarlo y ante la gravedad de su padecimiento se solicitó el apoyo para su traslado al Hospital General de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, falleció. Existe historial médico y entrevista de quienes lo atendían previamente y se realizará la necropsia con intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a fin de que se constate plenamente la causa de la muerte. La FG subraya que sigue abierta la indagatoria que se inició el 29 de agosto luego de que pobladores privaron de la vida a los dos varones, de quienes se descartó que hubiesen participado en algún ilícito. Se mantiene el desarrollo de diversas diligencias coordinadas por la Fiscalía de Investigación Regional, la Agencia Estatal de Investigación del Instituto de Ciencias Florenses. Inicialmente, la FG indicó que en seguimiento a la investigación ante el homicidio de dos varones están identificados instigadores y autores materiales, lo que se logró a través de videos que se transmitieron en vivo en redes sociales como Facebook. La dependencia recabó entrevistas del Edil, del director de Seguridad Pública y Policías. Ayer, a la parque en Acaplán de Osorio se realizó el sepelio de los dos hombres linchados, Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez de 53 y 21 años de edad. El secretario de Seguridad Pública, SSP, Jesús Morales Rodríguez afirmó que el presidente municipal de dicha demarcación deberá explicar las omisiones cometidas en este caso. Refirió que los cinco policías municipales, entre ellos el director de la corporación, están detenidos, y continúan las indagatorias para evitar que el linchamiento quede impune. Visite 3S Time, 4 Visits